Cuando transportaba 275 kilos de marihuana en un camión de Servipan, fue capturado un hombre identificado como Janer Camilo González Castaño de 28 años de edad en zona rural de Ato Nuevo, La Guajira. Un hombre de 28 años fue capturado mientras transportaba 259 paquetes presados de marihuana en un camión de alimentos. Dentro de las canastillas donde llevaba pan, ocultaba la sustancia estupefaciente. La Policía Nacional, en operativos contra el narcotráfico, capturó en las últimas horas a esta persona en zona rural de Ato Nuevo. Este procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte detuvieron un vehículo tipo camión por el kilómetro 36 vía distracción a cuestesitas en el cual transportaban pan. Durante el registro al vehículo, los policías descubrieron que dentro de las canastillas donde se llevaba el producto alimenticio, se ocultaban 259 paquetes rectangulares de marihuana. Ante este hallazgo, la Policía Nacional procedió a materializar la captura del conductor identificado como Hanner Camilo González Castaño por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente para su respectivo proceso. Esto representa otro impacto considerable a las finanzas criminales involucradas en el tráfico de estupefacientes en La Guajira por más de 360 millones de pesos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.